Saludos profesoras y compañeros del curso ETHEL602. Ya es la recta final del curso. Les puedo comentar a través de este comunicado virtual que he ido aprendiendo de los pasados talleres detalles que están vinculados por los procesos de evalúo en la educación en línea. Como bien menciona Martínez 2008, la evaluación y el evalúo son temas muy atendidos en la educación por ser lo que prescribe y decide el qué, el cómo, el por qué y cuándo enseñar. Así que básicamente muestra el producto y proceso de la educación y en otras palabras, canaliza la educación. Puedo comentarles que sí ha cambiado mi manera de concebir cómo proceder los procesos de la evaluación y el evalúo en línea. También debo aclarar que entendía que era posible evaluar en línea usando instrumentos de la educación tradicional y presencial. Aún así, no había concretado lo amplio y casi infinito de las oportunidades que ofrece la web para poder aplicar, recolectar e interpretar datos para valorar y buscar el aprendizaje de los estudiantes. Les comento de las lecturas que he realizado para este curso que han beneficiado mi comprensión y entendimiento. Por ejemplo, Martínez 2008 menciona que la evaluación es una cultura que no se limita a la escuela, sino que se extiende a distintos ámbitos. Me llama la atención del artículo escrito por Rodrigo 2006 y ahí resalta varios aspectos que ponen en discusión de la evaluación en línea. La autora recopila información de diferentes autores. Aunque no es muy minuciosa, la considero sustancial para todo aquel relacionado al estudio de la evaluación en línea. La autora menciona al estudiante que si le ofrece retroalimentación de forma constante, demuestra más entusiasmo en el aprendizaje. Además, sugiere calificaciones en línea, como por ejemplo, en la redacción de ensayos para estimular pensamientos de alto nivel, el cual hicimos para este taller número 4, el devolver las tareas con comentarios escritos con feedback recibido a través de la facilitadora, lo puedo ver en ejemplo propio. También permitir la discusión en línea, el trabajo grupal, conversaciones sincrónicas y las pruebas cortas de opción múltiple. Para Bunda Almagen, que no había concretado la amplitud de las disponibilidades que tiene el poder interpretar datos de la evaluación a través del Internet, pues les comento que la automatización en la evaluación en línea, como mencionado en 2006, es la responsable de abrir paso a poder comprender la diversidad que existe. Entiendo que es cuestión de creatividad, entusiasmo y dedicación por parte del diseñador para utilizar las herramientas de la web adecuadas para cada curso que deba crear. Que si ha experimentado lo aprendido en el proceso educativo, honestamente sí. Puedo comentar donde los cursos son ofrecidos por educadores. Y nombro por ejemplo la facilitadora de este curso, que ya he tomado varios cursos con ella, y no porque sepa que es la profesora, sino porque verdaderamente ha demostrado todo lo que he estado leyendo acerca de lo que es de evaluación, ella lo aplica. Así que, y como ella, pues también puedo nombrar muchos más y muchas más, ya que en sus cursos puedo disponer de organización de material, un calendario de actividades, las tareas que son planificadas y discutidas a principios de curso son realizadas a casualidad. Y como decimos por acá, sin trucos o sin cambios de última hora. Así que, al realizar mi trabajo, también recibo retos de la presentación continua, a modo de cierre y reflexión en mi opinión. Solo quien comprende la evaluación y su importancia, le interesa y lo aplica. Y así como lo he aprendido, así lo utilizaré en el office. Hasta luego, y fue un placer compartir con ustedes a través de una línea virtual. Gracias. Gracias.